Nicole TV Rines Nicole TV Rines Ratón pequeño, corazón valiente Y una en su madriguera, sin ningún lamento Quiere explorar el mundo afuera Con paso cauteloso, sin ningún temor Ratón valiente, no tiene miedo Descubre aventuras con mucho agrado Salta y brinca con alegría Un pequeño héroe, ¡qué alegría! Encuentra un queso, grande y amarillo Su tesoro más preciado, ¡qué lindo brillo! Lo lleva a su madriguera, con mucho cuidado Un hogar feliz, ¿dónde está guardado? Ratón valiente, no tiene miedo Descubre aventuras con mucho agrado Salta y brinca con alegría Un pequeño héroe, ¡qué alegría! El ratón crece más fuerte y seguro Conquista sus miedos con gran esfuerzo Un ejemplo para todos, de valor y coraje Un pequeño héroe, ¡qué bien, qué bien hace! Ratón valiente, no tiene miedo Descubre aventuras con mucho agrado Salta y brinca con alegría Un pequeño héroe, ¡qué alegría! Me contigo y verás Me contigo y verás Me contigo y verás Hoy soy todo dormilón Cabezas de algodón Duerme en su cueva todo el día sin fin Hace ruido mientras sueña con miel Es que está contentando cuando sale el sol fiel Abrazado su peluche tan suave y tierno Juega en el bosque con mucho esfuerzo Trepan los árboles buscando aventura Es un osito feliz sin ninguna locura Tiene amigos en el bosque, un zorro y un búho Juega en el bosque sin ningún apuro Picnic en el claro con mermelada dulce Risas y alegría en todo el bosque luce Cuando cae la noche vuelve a su cueva Abrazado su peluche tan suave y suave Sueña con aventuras volando muy alto Despierta feliz cada mañana Pronto Mi corte de Vines Mi corte de Vines Zumban, zumban, mosquitos, quiquitos Pican, pican, me dan comezón No me molestes, mosquitón No me molestes, vete ya Las palmaditas te espantarán Fuera, fuera, zancudo, feo Quiero dormir tranquilo yo Mami me pone crema especial Zumban, 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 pero no me alcanzas Adiós, mosquitos ya me cansan No me molestes, vete ya Las palmaditas te espantarán Fuera, fuera, zancudo, feo Quiero dormir tranquilo yo Hola, te gustó este video Puedes suscribirte a mi canal para más Suscríbete a mi canal para obtener más contenido divertido e interesante ¡Suscríbete a mi canal!